Sergio Amariz, gerente de la empresa Aguas de Barranca Berbeca, entregó un balance de la Asamblea Ordinaria que por ley se cumplió en las últimas horas en la compañía, junto al funcionario. Cinco accionistas más estuvieron presentes. Normalmente las empresas, además de su compromiso social y de responsabilidad social que tienen las aguas de Barranca Berbeca, estas se miden de acuerdo con los resultados financieros y fiscales. Aguas, por tercer año consecutivo, 2015, 2016 y 2017, viene generando algunas utilidades a su accionista, luego de tener unos periodos de pérdidas, 2013 y 2014 se perdieron, y hoy en día podemos decir con satisfacción que la empresa cada día se fortalece más. Amariz destacó la importancia del plan de inversión que hizo la compañía para garantizar la potabilización del agua en el municipio. El servicio se ha mejorado, existe un mejoramiento continuo en los procesos de potabilización y en la continuidad del mismo, y estamos garantizando calidad y continuidad. Asimismo, en esta Asamblea Ordinaria quedaron claras las metas a cumplirse antes de que termine el 2018. Y la intención a largo plazo es que haya un sostenimiento fiscal financiero y se siga mejorando la calidad del agua en la ciudad. Por tercer año consecutivo, la empresa Aguas de Barranca Bermeca entrega un balance positivo de utilidades que ascienden a los 1.044 millones de pesos, mientras que en pérdidas estas suman 2.100 millones de pesos.